Hola, soy Tisto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de PAPER PLEASE. O traducido significa PAPELES. Por favor, estamos en el día 8. El líder colegio eleva una... ahora lo verremos en las noticias. Tenemos 120 créditos, 4 familiares, 0 medallas y una vivienda C8. Vamos a darle a continuar. El líder colegio eleva una queja contra ARS.K. Supuesta violación de derechos en registros fronterizos. No hay deportes, espectáculos, etc. Pero antes de ir a trabajar, vamos a enseñar el gráfico que utilizo para esta serie. Ahí vemos los pasaportes con las zonas de los países, los sellos y todo. Una vez visto esto, lo quitamos fuera. Fuera gráfico. Fuera dibujo. Fuera. Y vamos a darle a ir a trabajar. Como siempre, habrá una novedad en este capítulo en este día 8, 30 de noviembre de 1982. Gobierno de Ars.K. 30 de noviembre de 1982. Ministerio de Admisiones. Boletín Oficial. Inspector. Colegio ha elevado una queja formal contra nuestra patria. Durante la presente jornada, se espera la llegada de un alto diplomático colegio con el fin de iniciar las negociaciones. Por la presente, se revoca la autorización que permitía el registro automático de ciudadanos colegios. Los miembros de un cuerpo diplomático podrán acceder al país con la sola presentación de un pasaporte válido y una autorización diplomática. En el reglamento podrá acceder a la formación actualizada. Gloria Sarkozykka. Vamos a ver el manual. Estas son las zonas que hemos visto en el gráfico. Quitando espacio, directamente sale lo de abajo. Eso está muy bien. Esto ya lo hemos visto. Resulta ahí, los permisos, permisos de trabajo y autorización de diplomática. Que es esta que vemos así. El documento debe estar sellado con un sello autorizado. Y la autorización debe otorgar acceso a Sarka. Una vez visto esto, comencemos. Siguiente. Sus papeles, por favor. Motivo de su viaje. Este colequia. Otorización diplomática. Davas Gerodaxi. Muy bien. El número concede. Y en virtud de la cual le será otorgado a colequia a Sarka. Correcto. Parece que está todo correcto y sellado. El sello es correcto también. El de colequia. O colequia. No está caducado. Y la foto coincide. Coincide. Aprobado. Pórtese bien. Siguiente. No tiene pasaporte. ¿Dónde está su pasaporte? Sin pasaporte no puede pasar. Por cierto, me dijo Raúl de Gamer. También Dacín. Que si me daban dinero. Lo que más. No. Lo siento. No puede pasar. No puede pasar. No puede pasar. Este sale en todos los capítulos. Todos los días viene este señor. Estos babales, por favor. Muy bien. Está caducado. Siguiente Oh Paveles, por favor Carmen de Drex Dejaremos aquí Siguiente Nombre coincide Código coincide Cosí es un nombre Si es un nombre Están Pero Se ha hecho, está bien Un momento No me fría Bueno, va a dejar de pasar Espero no equivocarme Siguiente Un año Trabajo Nombre coincide Código coincide Presentado en Boston De Repubblica Está bien Trabajo un año O dicho No No El 12 de los 83 Regulamento Cristina Cristina Trovig Y el sello Creo que está bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Acabé Acabé la jornada Siguiente Sus papeles Sus papeles Por favor Ocho semanas No son dos meses Si, son dos meses T4 Está caducado Siguiente Lo que veo Minimo son nueve Y de eso Mujer Foto correcta Dress Corman Dress Corman Región D Vestillo Tiene todo en Paradigma Correcto 84 El año También coincide Como ya no hay por risa Pues la última Vamos a mirarlo Todo bien Creo que está Todo bien Estorca Por rabada Sí, correcto Acabó Acabó el día 8 Con arroz 120 Jornal 35 Alquilar Menos 25 Comida Menos 20 Calefacción Menos 10 Subvención Modo fácil 20 Y vamos a dejar la calefacción Porque tienen frío Y vamos a ir a dormir Y ya me despido Como siempre Gracias por ver el video Espero que os haya gustado Si es así Si es así Ya sabéis Le podéis dar al me gusta También podéis comentar En los comentarios Y a vuestros amigos Para que se pasen Por el canal Vosotros También os podéis pasar Por el resto de videos Del canal Y suscribiros Si no estáis Suscritos Nada más Ahora sale mi queca O avatar Y se despide Así que Muñeco Sol Propagar La palabra De la tiza Y Bye bye Y hasta otro ratito Y ¡Gracias!